Travis, nuestra relación ha sido como una olla a presión desde el principio. Ninguno de los dos ha podido relajarse. Siempre quise una despedida de soltero. Muy bien, hagámoslo. ¡Sorpresa! Bienvenidos a Cantido México. No se trata de lo que él quiera. Ah, deja eso. Sino de lo que quieres tú. ¡Ah! ¿Qué cojo? Oh, hola, chicos. Este viaje ha sido un error. Debes luchar por ella. ¿Qué estás haciendo? ¡Central! ¿No ves lo que tienes delante de los ojos? Amor, Abby. ¡Amor! ¿En serio? ¡Diez segundos! ¡Nadie se trae! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.